hola amigos y amigas y bienvenidos a un nuevo vídeo de bolsa para principiantes muchas personas me han preguntado cómo vender acciones en de giro o cómo cerrar posiciones ya existentes en realidad se trata de un proceso bastante simple pero me he dado cuenta que en youtube no hay ninguna respuesta a esta pregunta así que decidí hacer este vídeo para vender acciones que ya poseemos usando el broker de giro simplemente tenemos que ir a nuestras posiciones es decir vamos a cartera y aquí veremos todas nuestras posiciones abiertas es decir todas las acciones que ya poseemos y lo que queremos hacer es vender una acción que tenemos en cartera el procedimiento es bastante simple en la lista de acciones vemos dos botones uno en verde para comprar es decir para aumentar nuestra posición si queremos comprar más acciones de una determinada empresa pero también tenemos en rojo la opción vender en este caso voy a vender la empresa sandstorm gold y lo único que tengo que hacer es hacer clic en vender al lado derecho se abre esta pantalla esta pequeña pestaña y aquí lo que tenemos que hacer es seleccionar el número de acciones que queremos vender dado que únicamente tengo una acción solo puedo vender una pero supongamos que tienes 10 o 20 puedes vender la cantidad que desees si quieres cerrar la posición por completo tienes que vender todas las acciones que posees supongamos que tienes 20 tendrías que escribir el número 20 si únicamente quieres vender una cantidad menor por ejemplo 10 pues pasa que escribas 10 para vender únicamente la mitad no podemos vender cosas que no tenemos porque eso sería abrir una posición en corto y voy a explicar eso más adelante pero primero completemos esta transacción entonces escribimos el número de acciones que queremos vender en este caso es únicamente una podemos utilizar un límite quiere decir que es la cantidad mínima a la que estamos dispuestos a vender una acción puede pasar que sobre todo en momentos como el actual donde las acciones son muy volátiles que el precio caiga repentinamente muy rápido y podamos terminar vendiendo por un precio mucho menor del que queríamos entonces pondré el límite en 8,30 ya que la acción está cotizando actualmente a 8,37 y 8,30 es el precio mínimo al que estoy dispuesto a vender desde luego podemos poner este precio bueno a la altura que queramos tiene que estar obviamente por debajo de la cotización actual una vez hayamos seleccionado el tipo de orden que es un tipo de orden de venta hayamos puesto un límite hayamos elegido el número de acciones que queremos vender podemos elegir si se trata de una orden del día o de una orden permanente orden del día significa que la orden se ejecutará dentro del día siempre y cuando la acción se encuentre por encima del límite que hemos puesto si la acción cae por debajo del límite no se venderá porque dijimos que ese es el precio mínimo al que queremos vender si colocamos permanente la acción se venderá en el futuro en cualquier momento en el que la cotización actual se encuentre por encima del límite que hemos puesto así que simplemente hacemos clic en cursar orden en esta pantalla podemos confirmar toda la información una vez más pero además aparecen las comisiones estimadas por esta operación recordemos que siempre hay comisiones de transacción si queremos comprar hay una comisión si queremos vender también hay una comisión en este caso será de 50 céntimos toda la información es correcta porque es justo lo que queremos hacer queremos vender una acción con un límite determinado así que hacemos clic en confirmar y ya está orden enviada satisfactoriamente podemos hacer clic en ver orden para ver lo que ha ocurrido y en el historial de órdenes pendientes podemos ver tenemos nuestra empresa es una orden de venta y es una orden que por el momento está en pendiente porque puede tardar algunos segundos a veces algunos minutos en ejecutarse mientras esperamos quiero explicar una cosa me encuentro ahora en la página de giro donde se explican los diferentes tipos de órdenes y en cierta forma entiendo por qué para algunas personas puede resultar difícil entender cómo vender una posición cómo vender una acción y es porque tal vez tengan miedo o quieran ser más cuidadosos porque temen abrir una orden de venta en corto que es una orden de venta en corto dejaré un enlace en la descripción de este vídeo pero básicamente una orden de venta en corto es cuando vendemos acciones que no poseemos las tomamos prestadas las vendemos y especulamos a la baja y muchas personas no quieren hacer esto y temen que al abrir una posición de venta en lugar de vender las acciones que tienen en cartera terminen abriendo una orden de venta en corto si leemos la descripción nos damos cuenta que el servicio de venta en corto sólo está disponible para los perfiles active trade en de trade es decir que para las personas que tenemos una cuenta con un perfil basic o custody no nos está permitido abrir órdenes de venta en corto así que por esa parte no tenemos que preocuparnos pero si tenemos una cuenta con un perfil active trade or de trading si es posible abrir una orden de venta en corto en ese caso hay dos opciones uno es vender acciones que no poseemos o dos es vender más acciones de las que poseemos si en el caso del ejemplo anterior tenemos 20 acciones y vendemos 40 estaremos vendiendo 20 acciones que poseemos y abriendo una posición en corto con otras 20 acciones para especular en corto es decir para especular a la baja debemos tener mucho cuidado ya que hay otro tipo de riesgos yo personalmente no lo recomiendo tampoco lo hago porque mi filosofía de inversión es la inversión a largo plazo las personas que quieren especular a la baja deben ser conscientes de los riesgos que están asumiendo vayamos de nuevo a la plataforma de de giro si vamos a cartera y luego a posiciones cerradas veremos la lista de posiciones que queremos cerrar en este caso la orden aún no se ha ejecutado por eso aparece el número cero porque como lo mencioné en ocasiones puede tardar varios minutos así que simplemente tenemos que tener paciencia también puede ocurrir como en este caso que la cotización actual en este momento se encuentra por debajo del límite que hemos establecido recordemos que he puesto como límite 8 dólares y 30 céntimos y en este caso la cotización actual es de 8 dólares y 18 céntimos es decir la cotización actual se encuentra por debajo del límite que yo he establecido y por lo tanto la venta no se va a realizar a menos de que la cotización suba por encima del límite cuyo objetivo es precisamente protegernos de las caídas si la operación no se ejecuta durante el día será eliminada porque se trata de una orden del día así que tenemos dos opciones una esperar a que la acción vuelva a subir a que su cotización su precio vuelva a subir o dos colocar un límite más bajo espero que este vídeo haya sido de ayuda si hay preguntas simplemente dejen un comentario en este vídeo y yo la responderé tan pronto como pueda no siendo más hasta la próxima